Porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio. Entonces, un partido que cayó en esa condición no se merecía tener el poder. Esto tiene de bueno que nos sacude y nos está sacando de nuestra área de confort. Todo el mundo estaba acomodado. Compañeros que tenían salarios de 80 y 90 mil pesos. Que ahora cuando vayan al sector privado se darán cuenta cuándo es su verdadero valor en el mercado laboral de la República Dominicana. ¿Inconforme? Inconforme. Familia completa recibiendo cheques. Y había que rogarle para que hicieran el trabajo que el partido requería. Todas esas cosas pasaron en estos años. Porque nos acomodamos al poder. 16 años corridos de poder. Es mucho tiempo, compañeras y compañeros. Y nos convertimos en compañeros indeseables para mucha gente de la población. Que no se observan en ello. ¿O ustedes creen que la población no sabe cuando en una familia hay 5 trabajando y el vecino del lado no tiene que uno le puede conseguir un trabajito? ¿Lo sabe? Entonces eso nos lo han cobrado también. Adiós. Adiós.